Porque Raúl, estamos en línea con Yanni Deluqui. Yanni Deluqui, que fue la lista tachada. La lista que fue tachada justamente para no poder participar en el registro publicitario del señor Yanni Deluqui. Muy bien, le damos la bienvenida al señor Yanni Deluqui, que nos podría ampliar un poquito más este engorroso problema. Sí, y le agradecemos porque él se encuentra en Chiclayo, Raúl, y nos ha hecho un alto en sus actividades para aclararnos, porque justamente es lo que estamos tratando de llegar a la Fondo de la Verdad. Bien, vamos a escucharlo. Señor Deluqui, buenos días. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto escucharlo. Gracias por permitir que conversara con ustedes. No, no, al contrario, para nosotros es realmente muy placentero tener que conversar con una persona como usted, que nos va a aclarar este tema, porque ustedes eran unos candidatos al Comité Olímpico Peruano. Cuéntenos un poquito, ¿qué pasó con su candidatura, Yanni? Así es, nosotros presentamos la lista en hora y fecha normal, la que estaba regulada, que era el día 24 de abril hasta las 4 de la tarde. Entregamos la lista y, al parecer, después de una semana, el 18 de mayo, si no me equivoco, hubo una sesión de consejo del Comité Olímpico Peruano en el cual participó ODEPA y el COI, y decidieron adular nuestra lista porque indicaron que esta había sido entregada en fuera de hora. Entonces, a nosotros nos llamó mucho la atención porque tenemos los cargos seguidos por el Comité Olímpico, que fueron entregados el día 24, y decidieron eso, ¿no? A nosotros nos mencionan que esto fue debido a que el COI y el OREPA intervinieron en la decisión y decidieron de que nos tacharan la lista, ¿no? Estamos ahí peleando, estamos viendo todo lo que está pasando, pero seguimos igual tachados, ¿no? Y son cosas raras las que están pasando, definitivamente. La lista del señor Luis Rosario está conformada por el señor Gustavo Cárdenas Brou, quien está sancionado, porque él tiene una amonestación. Y una amonestación, ya sea escrita o verbal, es una sanción. Esta puede ser leve o grave. Las muy graves son las que son a partir de años de inhabilitación como directivo deportivo y todo eso. Pero si una amonestación escrita o verbal, esta puede ser grave o leve. Entonces, ¿cómo es que al señor Rosario le permiten tener a una persona amonestada en su lista para que se presente al Comité Olímpico Perano? Esa es una de las observaciones. Pero lo cierto es que en estos momentos, por ejemplo, nos han alcanzado que hay solamente 14 federaciones al momento que están registradas y que son federaciones olímpicas que podían participar en estas anunciadas elecciones que ya están programadas por el próximo miércoles. Efectivamente, ese comunicado me dio a mí ayer. Y lo más gracioso es que la Federación de Hockey no figura ahí. Y yo soy presidente de la Federación de Hockey. Y yo me estoy presentando de candidato a la presidencia del Comité Olímpico. Y ellos tienen todos mis documentos. ¿Cómo es que a mí me vienen a decir que no estoy reconocida por la Mundial de Hockey? Yo para presentarme de candidato tengo que estar reconocido por la Mundial de Hockey. Entonces, esas son cosas raras que están pasando en las elecciones, ¿no? Definitivamente tampoco figura Texas, tampoco figura ciclismo, tampoco figura Humboldt. Federaciones las cuales me han avalado. Y no me han colocado en la lista. Claro, señor Luque, mire, para ver, para graficar todo este concierto de irregularidades, por decirlo menos, que, digamos, es todo el entorno del Comité Olímpico y del IPD, acá tenemos un oficio del día 13 de marzo del 2017, del presidente del Consejo Superior de Justicia Deportivo y Honor del Perú. En este oficio, este señor Hugo Guayanay dice que la sanción de destitución y administración contra el señor Gustavo Cárdenas Bró ha sido revocada con resolución número tal. Y dice que se ha propiciado la oportunidad para expresarle nuestra concesión y estima personal atentamente, Hugo Guayanay. Esta es una verdad a media, porque es cierto, esa sanción fue revocada. Pero él mismo, él mismo, mediante otro oficio reciente ya, de fecha 20 de junio, o sea, hace, 20 de junio cuando ha sido, hace dos días, hace dos días, ¿no? En el párrafo correspondiente a la resolución número 019-2003 de la segunda sala, dice, ¿no? En fecha 28 de octubre del 2003, los señores Gutiérrez, Saco, ta, 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 ¿no? Revocan la resolución número tal, ¿no? Amonestando al señor Gustavo Cárdenas Brú y ordenándose a sí mismo el archivamiento de los actuados. Esto es lo correcto. Se revocó una sanción, pero se le impuso otra. Pero en el otro oficio dirigido a la Federación de Detectivos, me imagino que para que él pueda postular, ¿no? Le, eh, solamente informa una parte de la resolución. Eso, yo creo que los abogados lo pueden tipificar. Esto no es la verdad completa, y una verdad a medias no es verdad. A ver, esto es bien raro porque, según la ley del deporte, para ser presidente de una federación no puede haber sido sancionado nunca el candidato a la presidencia. Claro, y por eso es que el señor Guayanay emite un primer documento donde dice que la sanción ha sido revocada. O sea, cualquiera que lee este primer documento de marzo del 2017 entiende que sobre el señor Cárdenas Brú no pesa ninguna sanción. Efectivamente. Efectivamente, eso es lo que va a entender. Claro, eso es lo que va a entender. El doctor Guayanay. Y en el segundo escrito que hace, más de hace dos días, ahora sí ya parece que ve que la cosa está un poquito más pelaguda, sí, eh, digamos, informa correctamente que se le ha revocado la sanción que se le había impuesto inicialmente, pero que se le impuso otra sanción, que es amonestación. No, como ya usted lo ha explicado, señor Deluqui, hay amonestación escrita, hay amonestación verbal, y todo eso hay un escalafón que está debidamente tipificado en la ley. Sí, yo me imagino que después de todos los problemas que están habiendo, debe haber recapacitado el doctor Guayanay y se debe haber dado cuenta de lo que está pasando. De repente volvió a leer las resoluciones, las volvieron a estudiar con el consejo, y se dieron cuenta que efectivamente está amonestado, ¿no? Yo tampoco quiero culpar a nadie, yo me imagino que esto ha sido un malentendido, pero vamos a ver en qué queda todo eso, ¿no? La lista del señor Rosario fue tachada, impugnada por este punto. A usted, como candidato, que estaba pretendiendo serlo, ¿le corrieron traslado esa impugnación de la lista rival? No me corrieron traslado ni de la mía, ni de la del doctor Rosario. Pero eso es un atentado contra el debido proceso, usted puede reclamar ante la justicia urinaria. Exacto, exacto. Entonces, es más, yo tengo entendido que las tachas que presentó el señor Antonio Gómez, sí se las corrieron traslado al doctor del Rosario, pero a mi persona no pasaron los traslados. Entonces, hay cosas que están pasando, son raras, de repente, pues tiene transferencias por una lista y no por la otra. Una, uno nunca sabe, ¿no? Pero quiero tomarlo con tranquilidad y quiero tomar que son simplemente errores o falta de información de las personas que están a cargo del comité en este momento, ¿no? Pero me imagino que todo se va a resolver. Yo creo que lo más salomónico es que el día 28 de junio, el día de la asamblea, del día elección, se convoque a elecciones nuevamente y el comité debe tachar la lista del señor Rosario por el tema del señor, este, del señor Cárdenas, que está sancionado, ¿no? Señor Luque, buenos días. Efectivamente, acá no se trata de errores, acá se trata de malos manejos, se trata de querer saltarse la ley, de no respetar los estatutos, de favorecer a un candidato y al otro no, de cerrarle las puertas a algunas federaciones, a otras, a otras si les permiten, porque sí hay intereses, ¿no es cierto? Entonces acá está clarísimo, acá lo que tiene que verse ahora es en el Poder Judicial. El tema este se va a tener que ver en el Poder Judicial y se va a tener que resolver en el Poder Judicial, porque lo que está haciendo el Comité Olímpico Peruano y todas las autoridades, que solamente quedan cinco, y todos sabemos que han debido llamar primero a una asamblea extraordinaria para poder corregir esto, ellos siguen adelante. Entonces yo le sugiero a usted más bien que converse con las federaciones que lo están apoyando, para que también estas federaciones, que son parte de este sistema que hasta ahora viene sucediendo todo este tema, también se pronuncien al respecto, porque no puede ser que las federaciones sean cómplices de todo este mal trabajo que viene haciendo el Comité Olímpico Peruano y estas elecciones que a todas luces las quieren hacer al guerrazo, ¿no? Efectivamente, concuerdo con ustedes, pero nosotros estamos viendo ahorita con el estudio de abogados, con los abogados para qué acciones vamos a tomar, ahorita no hemos decidido absolutamente nada, yo ahorita me encuentro en Chiclayo, en las instalaciones de hockey de nosotros acá, pero yo estoy regresando hoy día en la noche para mañana reunirme con los autores con los que estamos tratando este tema y ver en qué cosas vamos a hacer, qué acciones vamos a tomar, ¿no? Pero definitivamente yo creo que lo más salomónico y lo más cuerdo es tener una competencia sana, lo principal ante todo es el fair play y nada, anular estas elecciones, anular esta convocatoria, convocar elecciones nuevas, lamentablemente los perjudicados van a ser los empleados del Comité Olímpico Peruano, porque van a ser dos o tres meses más que van a tener que esperar sus pagos para que se puedan llevar unas elecciones sanas, una sana competencia con fair play y todo, ¿no? Y se presenten a dos listas. Ahora, señor Delucchi, vamos a poner el caso de que estas elecciones no se realicen por las irregularidades que se está mencionando. ¿Se convocaría a nuevas elecciones? ¿Usted volvería a postular? De todas maneras, de todas maneras. Yo, como siempre lo he dicho, yo soy un apasionado del deporte, un apasionado del hockey y yo siempre creo que mi país tenga unos deportistas de primera y yo siempre me voy a preocupar por el deporte. Yo quiero sacar el deporte, pero aún adelante. Sea de la mano de Óscar Fernández como presidente del IPD o por los siguientes presidentes que puedan haber. Yo no tengo ningún problema, yo siempre he sido un colaborador con el deporte nacional. Eso es bueno. Hay una voluntad de servicio, una vocación de servicio y aptitud que realmente valoramos cuando una persona se empresa de esa forma y que quiere trabajar por el deporte del país. No está hablando únicamente, es decir, segmentando su postulación a un hecho específico, sino está hablando del espectro general del deporte peruano que se necesita trabajar mucho. Se necesita trabajar mucho, señor Delucchi. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué ocurre, pero así como están las cosas, estas elecciones ya están parchadas definitivamente y no tendrían que realizarse, pero vamos a ver qué argumentos van a sacar precisamente los que están involucrados. En este caso, el mismo Comité Olímpico, quienes tienen a cargo ahora el Comité Olímpico, eso les preguntaba yo a la mesa, que fue descabezado. ¿Y qué dicen los estatutos? Renunciaron después dos integrantes más del Comité Olímpico peruano. Y entonces, ¿quedó en manos de quién? ¿Quedó en manos de quién el Comité Olímpico peruano para poder realizar estas elecciones? Bueno, el Comité Olímpico ahorita está en manos de la señora Magui Martinelli. Están esperando inscribir los poderes, tengo entendido que están esperando inscribir los poderes en registros públicos que todavía no se ha hecho, pero está en manos de ella con el señor Cayó, el señor Cávara, el señor Marcelo Curio. Bueno, hay directivos que pueden convocar, porque si bien es cierto, para convocar unas nuevas elecciones tienen que renunciar más de cuatro directivos, o sea, tendrían que ser cinco. Pero solamente han renunciado cuatro. Ellos podrían convocar unas elecciones, pero yo creo que quien les debería de convocar las elecciones es la pandemia. Y eso debería de hacerse el día 28 de junio. Muy bien. Vamos a esperar entonces qué va a suceder en los próximos días. Señor Delucchi, le agradecemos mucho su participación en el programa, y lo vamos a molestar nuevamente, seguramente, si usted nos lo permite. Perfecto, encantado. Llámenme cuando quieran, yo estoy dispuesto a conversar, si quieren poder ir a CEP, no pico ningún problema. Muy bien, gracias, Gianni Delucchi, por su participación. Muchísimas gracias.